Bienvenida, y bueno, que es un placer que estés aquí hoy con nosotros, que vayas a compartir tu experiencia y que nos comentes cómo te va la vida, qué estás haciendo y todo. Bueno, os comento... No me va mal. No te va mal, ¿no? Bueno, eso es bueno. En época de crisis, bien. Bien. A ver, nació en Benicarlo en el 1954. No. Ha sido... ¿no? ¿En el 90? En el 90. Tiene 20 años, es delante de lo centro del Castellón. Fue delantero centro del Castellón, del Zaragoza, del Barça, del Español. Ha sido entrenador de la selección catalana, también de un equipo de Ucrania, que yo no voy a decir el nombre, si tú lo sabes decir, yo ni idea. Y tiene en su palmarés una liga, una Copa del Rey, una Supercopa y dos ligas. Un aplauso porque no lo tiene cualquier otro. ¿Puedo hacer una reintroducción? Bueno, en primer lugar, encantado de estar con todos vosotros aquí. Como sois muy jóvenes, habéis vivido el momento actual del Barça y sabéis que gana casi cada temporada. Pero en mi época en el Barça, las ligas se ganaban de 11, 15 años, con esos intervalos. Yo gané una liga en el Barça cuando el Barça llevaba 11 años sin ganar la liga. No lo digo para que le deis valor a mi liga. Bueno, en primer lugar, quería comentarte el tema que se está hablando hoy por redes sociales, en algún periódico también, del tema de Pep Guardiola, que todos los culés... Yo soy de Madrid, no te voy a mentir, pero bueno... ¡Felicidades! Y bueno, los culés... Estuve el miércoles en Madrid. ¿Sí? ¿Y qué tal? Yo el sábado fui al Camp, ¿no? Y el martes también fui. ¿Está bien? Está bien. Y bueno, el tema de Pep Guardiola, que veo que a muchos están preocupados, y esto lo hablaremos al final, que seguro que tendrás algo que comentarnos y alguna información extra que no haya salido en ningún sitio. Bueno, en primer lugar, supongo, ¿no? Sí, 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 claro, para eso he venido. En primer lugar, bueno, preguntarte que cómo empezaste en el mundo de la comunicación y que si te esperabas cuando estabas siendo jugador, si te lo planteabas en tu carrera, si ibas a acabar de comentarista, ¿no? No, 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 fue circunstancialmente. Sí es cierto que estando ya en activo me gustaba escribir sobre todo y colaboraba con algún medio, pero esporádicamente, puntualmente. Y al acabar mi carrera, por circunstancias, ¿eh? En un momento, me retiro en junio y en septiembre nace Canal Now, la valenciana. Yo soy de Valencia, bueno, soy de un pueblo de Benicarlo, como hemos dicho, de Castellón. Y nació la valenciana y entonces, bueno, me llamaron, oye, tal. Yo no quería saber nada de fútbol, acabé la temporada muy, muy harto. La retirada del futbolista es un tema que deberíais abarcar. Si encontráis a exjugadores que quieran verter su opinión sincera, es un año muy malo, muy malo, muy malo, de la retirada. Y me dijeron, oye, nace Canal Now, nos gustaría contar contigo y tal y cual. Y lo probé. Y empecé en Canal Now, luego estuve trabajando, fíjate, para Canal Sur. Yo decía, ¿no hay exjugadores andaluzes que puedan comentar los partidos? Me sorprendía, ¿no? El año que el Barça ganó la Champions del 92, estuve comentando la Champions con Canal Sur. Y ya posteriormente, un día, cuando se pusieron de moda los programas de análisis de las jornadas dominicales, donde competía con Manolo Escobar, que hacía un programa en Telecinco, de fútbol. Antena 3 también, bueno, lo del precursor fue Canal Plus. Entonces TV3 me llamó y me dijo, oye, queremos hacer un programa de reflexión de fútbol los lunes y tal, ¿te interesa? Y yo digo, bueno, lo pruebo. Bueno, haremos un número cero, bueno, da, da, va, un piloto, va, 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 va. No, por las prisas no se tuvo ni nada, no hicimos nada. Y me dijeron, empezamos este lunes. Entonces llego a la tele, me dicen, bueno, tú coge jugadas del Barça, el partido que dejó el Barça y tal y cual, y las analizas. Y yo no tenía ni idea lo que significaba un minuto de imágenes en tiempo real, lo que llegaba a significar, parando, dando marcha atrás, marcha adelante y tal y cual. Y además coincidió que el primer día, me estoy alargando, pero igual te cuento. El primer día estaban, bueno, era la inauguración, primer día, presentación del programa, estaba José María García, y bueno, directores de los medios de cuya ha sido más importante y tal. Y bueno, me enrollé de tal manera que hasta José María García, bueno, me dijo, bueno, está bien, ¿no? Y tal y cual. Me ponían una imagen y me decían, tú te pones delante de la cámara, miras a la cámara y vas hablando sobre lo que ves. La mejor jugada, el mejor gol, la mejor aturada, no acerté ni una. Pero ni una, ¿eh? Y llegué tan frustrado a casa, que bueno, dije, esto no es para mí, no vi lo que me habían grabado el programa, me empecé a ver, me voy a dormir sin ver lo que había hecho. Patético. Una cosa que siempre me ha intrigado. No, pensaba que ibas a decir que ahora sigo siendo patético. Digo que los profesionales de la información os guarda esto, los vídeos, todas las fotos que salen, yo lo haría. No, todo, no porque no, sí, pero no me cabría en casa.